Compra en G2A, la mejor plataforma online de venta de videojuegos a precios de risa, link en la descripción. Vamos a hacer una fotica, que siempre viene bien al principio de capitulo. ¡Venga! Fotografías tomadas instantáneamente. Soy el genio fotográfico, si me permite decirlo. Bueno, prepárate para una memoria instantánea. ¡Mire hacia la cámara! ¡Diii! ¡Chis! En castellano creo que sí, en inglés creo que se llamaba Fuzzy Chisels, si no recuerdo. Y ahí con las dos. ¡Yiii! Con el signo de victoria, Nes. ¡Wow! ¡Que gran fotografía! Siempre te he dado muchos recuerdos. Vale. Algunos diréis, ¿para qué sirve este capullo? Este capullo sirve para el final del juego, de acuerdo, que puedas ver todas las cosas que hemos hecho. Es muy bonito y, bueno, voy a intentar tomar todas las fotografías posibles porque creo que algunas están escondidas. Así que nada, vamos a continuar, como bien digo, vamos a pisar un poco de jardín. Ahora que hemos hecho un poco los vándanos, vamos a continuar. Y nada, ya os he dado... Bueno, en este capítulo ya os di... Seguramente hoy suba el capítulo donde vosotros podéis descargar el juego. Así que nada, si lo estáis disfrutando igual que yo, pues espero que os guste. Y si no, pues eso, podéis verlo conmigo. Mira, ese señor se ha quedado bugueado, es un señor malvado. ¡Hola, señor malvado! ¿Se ha quedado bugueado en un árbol? No pasa nada. Luché con vosotros, lucharé contigo. ¡Ah, no! ¿Se puede? Así se puede. Vale, vamos con él. Vale, vamos a enfrentarnos contra un hippie. Estos están como por ahí, hippie retro. ¡La madre que lo parió! ¡Nueva era! ¡Hippie retro de nueva era! Pues yo te pego un hippie retro crítico y nos quedamos así de bien. ¿Vale? ¡Venga! ¡Adiós! Ya está. ¿Se curaban estos caminando los PP? No, ¿verdad? No, pero tengo uno. Ah, porque he acabado de subir de nivel, vale. Vale, esto es un mercadillo y ahora vamos a hablar con un señor, ¿de acuerdo? El cual nos habla de una tal Paula o Pola, como mejor lo podéis llevarla, ¿vale? Aquí podéis comprar cositas, ¿vale? Mira, aquí podemos comprar huevos, 12 de los grandes. Bueno, no sé, si queréis comprarlo, pues eso. Más que nada, todos estos objetos... Creo que he comprado uno, por desgracia. ¡No! Vale, yo ya tengo mis propios huevos. Vale, y estos objetos, pues eso, los puedes comprar algunas cositas, pero casi todos son para recuperar vida. El letrero, ¿sabes? Vale, pues nada. Ya lo tenemos todo, ¿vale? Podéis comprar... ¡Oh, no! ¡Nos ha visto! ¡Hola! ¡Muajaja! ¿Por qué no hablamos después de discutir? Vale, ¿por qué no? ¿Por qué no me das una paliza y después ya intentas hablar conmigo? Seguro que es la más defectiva. Vale, vamos a con él. Vamos a Evered. Everdred. Si mal recuerdo. Evered, no. Quiero que me va a matar, que no tengo los pp necesarios. ¡Ah! ¡Fallaste tu mordida, guarra! ¡Ah! ¡Fallaste tu doble mordida, perra! Y tu cuarenta sonrisa en su cara. ¡Es muy eficaz! Vale. ¡Vete! ¡Señor que huele a vino! ¡Ganaste! ¡Sí, señor! ¿Cuánto gané? ¡Uh! ¡Casi mil de experiencia! Vale, tengo que ir a sacar dinero. ¡Sí! ¡Soy Everdred! ¡Jefe del parque ladrón! ¡Eh! ¡Cuando salté del techo me torció el tobillo! ¡De todos modos perdí! ¡Nada cambiará eso! ¡Sí! ¡Me torció el tobillo! ¡Se torció la dignidad! ¡Ya sabes! ¡Eres bastante fuerte! ¡Sí! ¡Sé que quiero saber dónde está la chica llamada Paula! ¡Ella nos fue un escondite secreto en el Valle de los Muertos agradecidos! ¡Un niño gordito y sujeto raro en el traje azul lo sequestraron! ¡Dijeron que habrían pagado algún tipo de sacrificio humano! ¡Definitivamente son unos extraños intensos! ¡Sabes! ¡Ella podría ya estar muerta! ¡Así que apuérrate y ve! ¡Yo voy a quedarme en mi casa porque no me importa! ¡Asegúrate de volver aquí! ¡Sí! ¡No lo olvides! ¡¿Cabrón?! Vale, por lo menos nos ha dado la información. Y aquí está el señor Mr. T. ¿De acuerdo? ¿Cómo estaba el señor Mr. T? ¡Claro! Everdred es una buena persona. ¡Pero de hecho es muy corazón para un jefe del crimen! ¡Vaya! ¿Puedo unirme a su espectacular y seguramente muy perfecta banda Parque Ladrón? ¡Está todo! ¡Dios! ¡Es que está todo súper bien hecho! ¡Ay! ¡Juego! No dejarás de sorprenderme y la traducción aún más. Bueno, aquí está el teatro. Podemos entrar. Creo que estos hombres nos dan... ¡Sí! ¡Nosotros somos hermanos fugitivos! ¡Somos populares pero no ricos! ¡Estamos siendo engañados por este teatro y estamos metidos en tremenda deuda! Puede que seamos populares, pero la chica que vivía en la casa con el proescolar es la que habla del pueblo. Quisiera poder verla algún día. Habla de Paula, ¿de acuerdo? La... Ella creo que no tiene padres. O nació sin padres. No, no, no. No nació sin padres. ¡Otro señor que está bugeado! ¿Cuántas personas puedo encontrar bugeadas? Jejeje. Vale. Vamos a continuar. Está aquí en Polestar. Y... Creo que estas son... ¿Esta es su hermana? Bueno, yo quería jugar con Paula, pero yo he seguido. Paula es como una madre para mí. Quizás se pueda comprar las emociones. Cara de un bebé. Uh. Disculpa usted. Jeje. ¡Esta es su madre! ¡Uy! ¡Silva, silva por todos lados! Me ha de sonreír todo el rato. Soy la madre de Paula. ¡Uh! ¡Ulala! Estoy ocupado, haciéndome cargo de estos niños. ¿Deberías preocuparte por Paula? ¿No me debes preocuparte por tu propio hijo? ¡Ay! Voy, me voy de esta... De esta ciudad de locos. Vamos a por Paula, que es lo que hace falta. Vale, pero primero vamos a hablar con dos personas muy, muy importantes. El chico Naranja, ¿eh? Y el chico... Ah... Madara. Vamos a hablar con los dos, ¿de acuerdo? Estos nos darán como dos cosas para hacer. Hola, señor Naranja. Mira, esto... Creo que os veis bastante a... Como tiene la casa el señor Naranja. ¡Saludos! Soy el chico Naranja, el inventor. Has escuchado de mí. Estoy un poco avergonzado de mi reputación. Tengo muchos inventos en desarrollo, pero me estoy quedando corto de efectivos. Básicamente una persona despreocupada, así que no me estreso, ¿sabes? Estoy trabajando en esta máquina. Debería ayudarte mucho en el valle de los muertos agradecidos. Espero que estés listo pronto, ¿qué? ¿Dispuesto a ayudar a financiar? ¿Cuánto pide? ¿Doscientos? ¡Hijo de po-! Trajeor automático. ¡Mil! Vamos a sacar... Qué sé, quinientos mismo. Porque mil es una barbaridad. Toma su efectivo. Vale, vamos a llevar a nuestro papa para guardar y a nuestra mama para que nos levante el ánimo. Bueno... Hablar con la madre es muy bueno porque si no Ness empezará a fallar y a fallar y a fallar, ¿de acuerdo? Un montón de ataques. Así que intentad hablar cada... ¿Cuánto tiempo? Cada cuarenta, una hora, ¿de acuerdo? Que lleváis de juego para que no falle ningún ataque. Porque, como veis, nos da como ánimos. Le dejaré hablar con ella. Bueno, aquí está Tracy. ¡Hola! Encargo Express. ¡Uh! Esto es de Encargo Express. Esto es muy, muy bueno porque podemos recoger los objetos... No quiero nada. Vuelve pronto. Podemos recoger un montón de objetos que no necesitamos y poder almacenarlos. Después el chico viene y puedes coger. ¿De acuerdo? ¡Wiii! Escaleras mecánicas. Vale. Aquí hay algunas cosas que podemos comprar como objetos de cura, pero no nos hacen falta. ¡Wiii! La mejor escalera del mundo. Si, señor. Inacapable. Vale. Y... ¡Uh! Podemos jugar. ¡Nope! 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 Vale, a ver la droga. ¡Droga! 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 ¡Aquí se vende droga! ¡Madre de Dios! ¡Ahí arriba pone droga! ¡Sería droguería! ¡Ja, ja! ¡Aquí a estas horas del día! O sea, mira. Oso de peluche solo lo puede llevar Paula y es un objeto que es como un escudo. O sea, te permite solamente a Paula que absorba algo de daño. Vale. ¡Bate tibot! ¡Uh! Resortera. Y pulsera barata. Que no me he comprado tampoco. Vale. Voy a comprarme una resortera. A ver qué es. Vamos a equiparnosla. ¡Uma ofensa! Y vamos a vender esta. Vale, perfecto. ¡No necesito ramadas! Vale. Vamos a bajar exactamente por aquí. Bueno, ya tenemos la pasta necesaria creo que para los dos. Que son 200 cada uno. Y nada. Vamos a pagar a esos criminales. Vamos a decir que sí. Lo vamos a dar. Y ahora tenemos que ir a X sitio. Vale. Al naranja. Y ahora tenemos a este señor, ¿de acuerdo? Que se llama Suman. Que es para viavear. Pero a este señor lo podemos llamar cada X tiempo, ¿vale? Y tendrá objetos diferentes. Y mira al señor naranja que lo tiene todo hecho un asco, ¿de acuerdo? ¡Y es gordo! Bueno. He descuidado un poco las tareas del hogar. Yo sé que es una pocilga. Pero de todos modos soy el chico manzana. No has tomado el baño que es bastante tiempo. Así que puede que vuela un poquito mal. ¡Oh! Por cierto. Muero de hambre y de asco. ¿Tiene algo para comer? ¡Uh! Claro. ¿Qué puedes darme? Mira, voy a dar una hamburguesica. El señor adelgace. Quizá te gustaría invertir en mis inventos. Y este tenemos que darle algo. ¡Madre mía! Para matarlo. ¡Doscientos más! ¡Venga, doscientos! ¡No te defraudaré! Vale. ¡Uh! ¿Quién es? ¡Soy tu papá! ¡Has estado afuera mucho tiempo! Creo que no seas de incumbencia. Pero ¿crees que sería una buena idea tomar un descanso? ¡Sí! ¡Venga! ¡Guarda! Hay que saludar. Asegúrate. Bueno. Esto te dicen para dormir y guardar. ¡Soy un ratón! ¡Nací me ha dado un pregón! Tu vida está de mi cama. En cambio, te daré esto. ¡Tómalo! ¡Neso, tú! ¡Tené forma el receptor! ¡Oh! Esto es... ¡Incambio! No sé qué cojones dice este. Pero bueno. Vamos a continuar ahora sí. Hacia... Donde tiene secuestrada nuestra amiga Paula. Creo que no es por aquí. O sí. Sí, sí que es por aquí. Ahora vamos a ir por aquí. De acuerdo. Aldea. Feliz, feliz. Adelante. A matarlos. Pero vamos. Vamos a la aldea. Y vamos a tener cuidado con todos los monstruos que haya por aquí. Que parece ser que los monstruos se han quedado dormidos. De puta madre. Vale. Vamos por aquí. That place. Vale. Vamos a meternos por este sitio. ¡Eh! ¡Son plantas! ¡Plantas con piernas! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Por muy poco! ¡Fallé por muy poco! ¡Hostia! Me van a matar, tío. Sí, sí, sí. Me van a matar. ¡Uh! Vale, vale. Vamos a intentar matarlos. ¿Me he matado de un golpe? ¡No! ¡Ay! ¡Es la tercera vez que me matan ya en toda la serie! ¡Es la tercera vez que me matan ya en toda la serie! ¡Ah! 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 ¡Dame otra oportunidad, please! Y si hacemos... Yo creo que estoy al nivel 16, si mal no recuerdo. Es un bastante buen nivel. Es imposible esquivarlo, ¿vale? ¡Ja, ja, ja! Vale, vamos a disparar y ahora sí. ¡Ah! ¡No! ¡Esto me quita PM, tío! ¡Cuatro! Bueno, no es tanto. Dejo de moverse. ¡Dios! ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Dios! ¡Qué cabrón! Ahora tengo que curarme porque me ha hecho un criticazo. ¡Ah! ¡This game! Vale. ¡Uh! Dan un montonazo de experiencia. Soy de nivel con estos, ¿vale? Vale. Vamos a comer la puta galleta esta de mierda. Que no recupera nada. Y... Vamos a comer la hamburguesa. Un poco recupera mucho. ¡No! ¡Mierda, tío! Creía que pasaba con la invencibilidad. ¡Ah! ¡Fuck! Vale. ¡Mátalo! ¡69! ¡Mmm! Semillas. ¡Oh! ¿Puede invocar más con sus semillas del infierno? ¡No me lo puedo creer! Vale. Ya lo tenemos todo. Uno menos. Bueno. Y... Eso. Podemos ir bien. Vale. Si tenéis una seta en la cabeza, podéis ir al hospital o podéis llamar a esta chica. Pues se la... Os la quitará por 50 pavos. Por 50 pavos que tenemos que... Que ella nos dará a nosotros también. O sea. Que podremos vender la seta. No es una buena manera de ganar dinero. La verdad es que matando se gana bastante más. ¡Uh! ¡No! El lugar aldea feliz no podemos pasar. ¿Por qué? Vale. No pasa nada. Tenemos que ir por aquí. Sí, señor. Me quiebro un ovni. Hola, señor ovni. ¡Damn! Pequeño ovni. Vale. ¡Play! Vamos a hacerle un ataque de estado múltiple porque son dos y no me fío nada. ¡No me fío ni de mí mismo! Vale. Vale. Adiós al brote. ¡Ah! Me has dado en el culet. Vale. Objeto destruido. Objeto no identificado destruido. Y nada. Ya lo tenemos. Y aquí como veis hay un puto lápiz. Alguna extraña razón. Esta estatua en forma de lápiz bloqueó el camino. Vale. Cuando veamos esto tenemos que ir y volver hacia atrás. ¿Vale? Esto me costó a mí un montón y me quedé como súper rayado. La primera vez que iba por este juego ya llevaba creo que 5 o 6 horas fácilmente. Porque era muy difícil saber dónde tenías que ir. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y además estaba en inglés y teníamos... Yo y mi primo tenemos que intentar desprimorarlo. Ya sabréis que si habláis con el señor Topo, pues él puede daros algunas cositas. ¿De acuerdo? Algunas... Algunos tips. Joder. Este y la seta. Vamos a hacer un ataque múltiple. No shit. Vale. Muerto. Y seta. Muerto. Perfecto. A ver si subimos unos cuantos niveles. Por favor. Joder. Ni uno. Corre, 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 corre. Vale. No hay ninguna seta más. Y ahora nos llamarán. Si mal no recuerdo. Oh yeah. Who's there? Hola. Este es el chico manzana. Acabo de terminar el trabajo. Grandioso invento. Ven acá. Rápido como puedas. Esta cosa es tan genial. Vamos. Vamos. Pronto. Vamos rápido. Wey. No, no, no. Lo que nota que hay el primero. Falla. No. Oh. Vale. Podemos irnos. Creo que tengo que ir a curarme. Algo me dice que tengo que ir a curarme. Mira, nivel 17. Perfecto. Y me subo una mierda a los stats. Caguen. Es que a veces aquí hay algunos stats. Oh, qué bueno soy. Ja, ja. Bitch. Vale. Y ahora vamos a hablar con el chico manzana. Y prácticamente es que tenemos que dejarlo aquí. Pero bueno. Vamos a intentar llegar a esta aldea feliz feliz. Aunque nos cueste 25 minutos del capítulo. No pasa nada. Seguramente podré hacer algún que otro corte. Señor manzana. Ha muerto. Ah, mira. Está aquí. Estoy buscando al señor manzana. Verdadero genio. Te diré que está en el parque ladrón. Buscándote. Vamos al parque ladrón. Al parque ladrón. Vamos. Creo que por aquí no es. Aquí salimos de Towson. Oh. Está aquí. Va a venderme toda la droga. Hola. Me siento un poco oído de trabajar toda la noche. Pero finalmente el borre lápiz está listo. Es una máquina que erradicará todas las figuras de forma de lápiz en solo un segundo. Es increíble. Poderosa. Solo no la utilice. Cerca de una tienda de venta de lápices. Tienes. Toda tuya. Ja, ja. Que buena es esa. Artículo brillante. Vale. Vámonos. Y... Creo que otra señora bugueada. No ha desaparecido. Perfecto. Vale. Veo visiones. Vale. Voy a pausar el vídeo. Voy a comprarme algunas cosas para comer. Voy a curarme. Y ahora vamos a ir a la ciudad. A Free Freddy. ¡Bueno, amigo! ¿Qué digo? Bueno, amigos. Vamos a continuar. Espera. Vale. Vamos a continuar, como bien digo. Ya estamos aquí. Ya tenemos el borre lápices y vamos a utilizarlo con esto. ¿De acuerdo? Broquea el camino. Pues ahora vamos a bienes. Y me he comprado un empanedado salto y dos empanedados normales. No. Dos empanedados normales saltos y uno con suerte. ¿De acuerdo? Creo que te hace más rápido, pero no. No sé. Vale. Para saber que hagáis, pues podéis ir aquí a recuperar un poco de poder. Exactamente. Pele de tu suerte. Wow. Vale. Ah. Ahora vamos a utilizar, como bien digo, el borra lápiz. Vamos a utilizarlo. La estatuilla lápiz de acero fue borrada. Y se irá. Vale. Tranquilo. No se rompe el objeto. Pero bueno. A partir de aquí llevará bastantes enemigos. Si mal no recuerdo. Y nada. Vamos a enfrentar los controles. ¿Cuántos? No. ¡Cuántos. ¡Escuchemos! Vale, vamos a curarnos entonces. Vamos a curarnos con... No, con un objeto no. Con un PSY. Vamos a curarnos con un poco de vida. Máximo. Vamos a coger esto. Recupera 20 de PP siempre las maripositas, ¿vale? Y claro, habrá enemigos bastante poderosos, ¿vale? Así que hay que llevar mucho cuidado. Vale, 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 vale. Vamos por aquí. Por aquí. Aquí habrá un tipo de árbol que explota cuando... Cuando intentas matarlo. Es un poco hijo de puta porque te hace un montón de daño. Moneta de viaje. Creo que ya lo tenía. Así que lo venderé. Ah, mira, otra vez. ¡Oh! Vale, vamos contra las tres, ¿no? Pues voy a hacer un ataque simple porque si no estás... ¡Me pelan! ¡Me pelan! Vale. ¡Play! ¡Oh, Dios! Vale, la semilla no broto menos mal. ¡Vida! Vale, bien, bien. La están cagando. ¡Iman! ¡No! ¡Hostia, puta! Esto es lo peor que me pueden hacer, tío. El imán. ¡Bet! ¡Pau! 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 ¡Uno solo muerto! Bueno, vamos a pegarles. Bien, bien, bien. Solo queda uno. ¡No me pegues! ¡No! ¡Joder, me quitame! ¡Uf! Eso es peor que pegarme. ¡Lo juro! ¡Ah! Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar. ¡Oh! Así que dan un montón de experiencia también. Así que... ¡Oh! ¡Dios! ¡Dios, di, 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 di! Vale, vale, vale. ¡No! ¡Fuck! Bueno, solo dos contra uno. Vamos a matarlo rápido. Tampoco es... ¿Qué está pasando? Me ha quitado un montón de PM, tío. ¡Uf! ¡He fallado como tres ataques seguidos! No fucking way. Vale. ¡No pasa nada! ¡Uf! ¡Otra mariposa! Vamos a ello. ¡Side! Vamos a utilizar vida. Nos curamos al tope. Y... Veinte de PP que nos llevamos. Siempre he utilizado esto. Curaros a todo el equipo. Porque con veinte de PM de todos, seguro que... ¡Oh, oh, oh! ¡Fuck negro! Joder, se ha quedado... Tiene que ser... Ya... ¿What? ¡Robot de pelea! ¡Uf! ¡Puff! ¡Mira! ¡Oh, Dios! Esto es como... Como si estuviera envenenado, ¿de acuerdo? Bueno, me va quitando vida. ¡Escudo! ¿Escudo es de defensa? ¡Ay, no, no, no! Creo que no tengo un... ¡Oh, no! ¡No vendí el este de resfriado porque soy gilipollas! ¡Fuck! Y esto no se me pasa, ¿verdad? Esto no se me pasa. ¡Juazón! A ver... ¡Ah, no! No se me pasa, tío. ¿Cuánto pierdo? 141. ¡Ah, dos! Bueno, podemos hacerlo. ¡Oh, fuck! Son inesquivables esos tipos. Como no se queden enganchados... ¡Oh, otro! ¡Venga! Que si no me revientan. Me sale peor la jugada, así... ¿Veis? Bueno, yo estaba... Yo estaba estornudando. ¡Muere! ¡Hostia, el robot es súper duro, tío! No lo mato ni nada de tres. Muerto. ¡Muy bien! 520 de experiencia. Perfecto. ¡Uh! ¡Qué rico! ¡Mira el árbol! ¡Puto árbol! ¡Bomba! ¡Uh! Esto es muy bueno. Así que vamos a tirar algo. Vamos a hacernos... Un empanedado. ¡Ah! Solo cura eso y me ha costado 50 cada uno. ¡Ah, fuck! ¡Qué cojones! ¡Qué pérdida! ¡Hostia, cómo corro! Vale, vale, vale. Eres todo el objeto que corres. ¡Fuck! ¡No! Dios, tengo que irme. ¡Mira qué caray bolachones que tienen los árboles! ¡No! Voy a morir, voy a morir. ¡Oh, fuck! Vale, el árbol solo explota. Vale, lo de huir es bastante bueno, ¿de acuerdo? Les voy a explicar cómo funciona. ¡Pero si ahí no hay nada! ¡Oh, fuck! Lo de huir es... Vale, tengo que curarme. Vamos a pasarlo de todos estos. Lo de huir es... Depende de tu suerte la primera vez que huyes. A partir de ahí un 10% más cada vez que lo intentes, ¿de acuerdo? Es bien fácil. ¡Eso es un hijo de puta! Voy a matarlo rápido, ¿de acuerdo? Pero estoy aquí... Vale, tenemos que ir por aquí. Lo estoy pasando mal, ¿eh? ¡Oh, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Si tengo que curar uno! Se repuso el resfriado, venga, a la puta. No sabía que se podía curar el resfriado, sí. Bueno, y ahora ya lo sé, ¿de acuerdo? Es que hay algunas cosas que... Tienes que tener niveles diferentes de... De poder, ¿de acuerdo? Para curarte algunas enfermedades. ¿De acuerdo? Porque esto es cura alfa. Cura beta curará algo más. No sé. Vale, vamos a curarnos. ¿Cuándo nos queda? Vale, hola, amigos. ¿Cómo estamos? Vale, si vamos aquí detrás y volvemos a entrar, seguramente no estarán. ¡Sí, no están! Vale, si volvemos atrás... No, seguramente no estarán. No. Bien, lo he esquivado. ¡Ey! Tú no te escapas. Tú no te escapas. Vale, creo que esto ya estaba curado, así que no pasa nada. O sea, mira. Mierda. Sí, sí que estaba curado. ¡Y me hago vida! ¡Jude! Es que esos ya te revientan, ¿eh? Si te pillan esos... Es el truco. ¡Dios! ¡Cinco! Oh, fuck. Es que ahí hay un objeto. A ver si le hago la puga. ¡Sí, pero esos no le dan! ¡Hostia! Como no me vaya... ¡Me van a dejar las nalgas! ¡Dios! No hace falta ni que me dejen las nalgas, tío. ¡Oh! El objeto, el objeto, el objeto, que era importante. ¡Oh, gorro duro! Vale, vale, vale. Es un objeto importante. Voy a curarme. Es que ya llevamos 26 minutos. Vamos a ver. Vamos a... Me voy a tomar un otro salto, tío. Porque es que no valen para nada. Gorro duro. ¡Oh, fuck! Y... ¡Hostia, ya ves! Me sube 10 la defensa. ¡Wiii-hoo! Vamos a esto, rápidos. ¡No me pillas, puta! ¡Wiii! Esto lo utilizan mucho los de speedruns. Vale, es por bajo. ¡Oh! Vale, 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 vale. El árbol menos mal que corre un poco menos que yo, porque si no... Vale, y vamos por aquí. Vale, ya casi hemos llegado. Nos queda esto, que hay unas cuantas serpientes, si mal no recuerdo. Y ya llegamos a nuestro destino, que es... ¡Felizonia! Vale, pasamos de estas serpientes, porque como veis, ni nos atacan. Podemos atacarla por detrás y la matamos en un golpe, pero nos da una de experiencia. No es useful. Y nada, ya estamos aquí en el pueblo feliz, feliz. Así que nada. Like, favor de suscribiros y nos vemos. ¡Adiós!